Hola, hola. Primer día del año y puntos. Primera lesión del año. Primera lesión del año, así es. Y así se lo hemos contado. La lesión y pico, y así da gusto empezar el año, ¿eh? Pero no pasa nada, porque estamos protegidos. Aquí está. Estamos protegidos. Ahora a ver si nos tomamos el chocolate con churros. Por fin. Tiempo después. No, no.